Con la idea de actualizar el procedimiento para disciplinar a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, los integrantes de la Comisión Especial dictaminaron el expediente 20.891 que reforma el artículo 165 de la Constitución Política. La presidenta de este foro, la diputada Gloria Navas, resaltó la importancia de esta iniciativa en el marco de la demanda de la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas. De las audiencias y de la reunión de los asesores, el pasado jueves 24 de noviembre quedó claro que la reforma constitucional es en cuanto a su objetivo, la transparencia, ese es el punto esencial, básicamente que esa ha sido la tendencia, el mantener este tipo de resoluciones, de manera que la opinión pública y la ciudadanía estén enterados en relación con el régimen sancionatorio de las y los señores magistrados para cumplir esto de manera exacta y precisa. Navas enfatizó en la importancia de este proyecto para ampliar el régimen sancionatorio y disciplinario de los altos jueces del país. La principal reforma que pretende este proyecto es un acuerdo para suspender a los y las magistradas y que éste sea tomado por la Corte Suprema de Justicia en sesión pública y por mayoría simple del total de sus miembros, ya no en votación secreta. Ahora pasará al plenario legislativo para su debida aprobación.